Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir y estar aquí esta tarde con nosotras. Aprovechando la final de la Liga Nacional que se celebra en Málaga, vamos a hacer unas charlas un poco diferentes desde el Departamento de Mujer y Deporte, explicando distintos perfiles de mujeres karatekas. A lo largo de la tarde contaremos con cuatro ponentes de perfiles muy diferentes. Empezará la ponencia Nuria Escudero, que es deportista de élite, compite a nivel internacional. Además de eso es licenciada en farmacia y ahora está estudiando cuarto de medicina. Todo eso lo ha compatibilizado con poderse entrenar y seguir su carrera deportiva y creo que es un ejemplo de cómo organizarse y perseguir tanto tus sueños profesionales como tus sueños deportivos. Continuaremos con Ainhoa Rodríguez, la directora del Departamento de Paracarate de la Federación Española. De ella podemos aprender muchísimas cosas, puesto que somos la federación modelo en inclusión de nuestros competidores de karate y paracarate con muchísima formación a lo largo del año en el calendario de la Federación Española y con la participación siempre en todas nuestras competiciones de competidores con discapacidad. Aquí la familia es un punto muy importante de apoyo y de colaboración. Entonces, bueno, pues nos contará cuáles son aquellos puntos que buscamos o que podemos encontrar en una familia que apoya a un deportista. Continuará con nosotros Almudena Muñoz, la directora de comunicación de la Federación Española de Karate, miembro del equipo nacional de kata, hace años ya retirada y ahora madre de competidores competidores de karate en categorías inferiores. Así que nos contará qué espera un competidor de su familia. Creo que muchas veces, bueno, pues los padres proyectamos en nuestros hijos sueños nuestros y quizás habría que preguntarles a veces qué es lo que esperan ellos de nosotros. Y tendremos también a Rosa Cuevas, árbitro nacional, miembro de la Comisión de Arbitraje de la Federación Española. Con una carrera de arbitraje y una carrera deportiva admirable, compite en categoría de veteranos a día de hoy. Y a nivel de España, campeona de España, si no me equivoco, campeona de Madrid. Entonces, bueno, pues creo que son ejemplo de gente que tiene una vida llena de cosas en la que el karate forma parte de ella de manera continua. Así que, sin más, vamos a dejar a Nuria que nos cuente, bueno, pues, sobre todo cómo consigues todo lo que te propones. Porque competir a nivel internacional, medallas nacionales, licenciatura en farmacia, cuarto de medicina y encima, bueno, pues, que estés aquí con nosotros compartiendo la tarde. Así que, todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias por asistir al curso. Primero deciros que estoy encantada de estar aquí y compartir esta tarde con todos vosotros mis experiencias, lo que he vivido y lo que estoy viviendo. Hoy, a lo largo de la charla, quiero poneros, vamos a empezar con una pregunta. Quiero que os hagáis una pregunta, todos vosotros, y al final la vamos a contestar. Os voy a contestar qué es lo que significa para mí. Pero quiero que penséis todos vosotros qué es lo que significa para vosotros el éxito. ¿Qué significa la palabra éxito? ¿Vale? Y con esa pregunta, quedaros en la cabeza y ahora vamos a ir punto por punto. Muchas veces, para alcanzar ese éxito en vuestras vidas, no hay un protocolo, no hay nada mágico. Pero, os voy a exponer, oye, cuáles son los puntos para mí importantes para llegar a ello. Bueno, pues, el primero tenemos, marcaros un objetivo. El objetivo, lo voy a poner en grande para que lo veáis bien. Vale. Importantísimo poneros qué objetivo queréis hacer. En mi caso, quiero estudiar una carrera, quiero triunfar en mi mundo deportivo. ¿Qué carrera hago? Algo que te guste. En el caso de los peques, estáis haciendo el cole, estáis haciendo el instituto. Eso lo tenéis que hacer sí o sí, os guste o no os guste. Entonces, pensad siempre que es un camino para llegar a ese objetivo. Entonces, intentad que todo lo que hagáis cada día, deis vuestra mejor versión. ¿Vale? Entonces, lo primero es ponerlo a ese objetivo. Segundo, importante, el tiempo. ¿De qué tiempo disponéis? Vais a decir, ¡guau! Hay muchas personas que dicen, no tengo tiempo, no tengo tiempo de entrenar porque tengo un examen. No tengo tiempo de hacer esto porque tiempo tenéis. Entonces, lo importante es saber cómo organizar ese tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final del tiempo tú lo clasificas para unas cosas u otras dependiendo de vuestra prioridad. Muchas veces no nos organizamos más porque estamos cansados. Y sí, hay que descansar, pero también hay que organizaros ese descanso. ¿Vale? Todo lo que os voy a ir poniendo, luego vamos a hacer como un conjunto de ello. ¿Vale? Y hacemos un resumen. Tercero sería la organización. Que ya os he dicho un poquito de esto. ¡Uy! Vale. Lo que ya hemos dicho, tenéis que organizaros súper bien. ¿Cómo se hace eso? Pues al milímetro. Por ejemplo, os voy a poner un caso. Este de lunes tengo examen. Examen final, importantísimo. Este fin de semana, competición. Viaje estudiando entero. Ahora compito y corriendo me tengo que ir a estudiar. Esta semana os pongo un poquito en contexto prácticas en el hospital de medicina. Empiezo a las ocho de la mañana todos los días y acabo a las tres y media, cuatro, depende del día. Pues a las seis estoy arriba para estudiar. ¿Por qué? Porque llega el lunes y tengo examen. ¿Y cuándo estudio? Si no, pues si por la tarde tengo que ir a entrenar. Bueno, pues estudio, me voy al hospital. Estoy toda la mañana en el hospital. Termino, tengo un seminario. Hasta las cinco o así no salgo. Y me pongo a estudiar hasta irme a entrenar. Termino de entrenar y me voy a estudiar. Y duermo, pues poco. Pero importante, luego hay un punto que es, que eso es uno de los errores que yo cometo. Que espero que no cometáis nunca. Que es no dormir. El siguiente será justo, además, aquí tenemos a nuestro amigo el descanso. El descanso, importantísimo. Por favor, quiero que, yo no lo cumplo, pero porque muchas veces digo, no me da tiempo. Y intento llegar a todo y os vais a dar cuenta que no vais a llegar a todo. Pero sí que tenéis que descansar. Porque si no descansáis, o rompéis, o el examen de ese día no lo vais a hacer bien. Importantísimo. Cuando tenéis exámenes, intentar esa noche, yo jamás, es algo que sí que no he hecho nunca, de estar toda la noche estudiando. Nunca. ¿Por qué? Porque científicamente está comprobado que si no descansas, el día que no duermes, todo lo que has aprendido a lo largo del día, cuando tú duermes, hay como una desconexión de una parte de tu cerebro. Esto permite que lo que has aprendido de esa parte de tu cerebro se trafase a la otra parte del cerebro. Si no hay descanso, eso no ocurre. ¿Vale? Así que os lo digo científicamente para que cuando no durmáis o cuando no leéis que es el número de horas que necesitáis, penséis en lo que os acabo de decir. Después tendríamos la nutrición. La nutrición no nos vale con decir, bueno, si yo como bien, ¿vale? ¿Qué es comer bien? Una dieta no significa sufrir y comer mal y decir, bueno, tengo que comer verduras y no me gustan las verduras o tengo que comer pescado. Bueno, hay diferentes formas de cocinar las cosas. ¿Vale? Con esto no os voy a dar ahora una clase de nutrición ni nada de eso. No es mi objetivo. Pero sí que es cierto que podéis comer sano, saludable y permitiros un capricho de vez en cuando. ¿Por qué? Porque el punto número 4 y el punto número 5 van de la mano. Somos lo que comemos y si no descansamos no vamos a ningún sitio. ¿Vale? Y vamos a poner el siguiente porque van de la mano. Bueno, cuando somos lo que hay gente que a lo mejor está aquí, que no es karateka, pero otros muchos sí. ¿Vale? Cuando tú te planteas, quiero llegar a este objetivo, quiero quedar campeona o conseguir medalla, vamos a poner el ejemplo, en la Liga Nacional. O quiero hacer mi examen y aprobar. No vamos a decir sacar matrícula o no, vamos a decir aprobar. Ese es tu objetivo. Muchas veces tenemos en nuestra cabeza una idea, hemos trabajado para llegar a eso, el primer punto que era el objetivo, y no lo conseguimos. Pero de eso nos va a pasar mil millones de veces. Vamos a perder mil veces antes de ganar una. Pero vais a aprender más de las veces que perdéis que de las que ganáis. Porque de las que ganáis está genial, os vais a quedar con ese momento tan bonito, pero no vais a saber, vais a valorar menos las cosas que habéis hecho mal. Entonces, cuando hablamos de análisis de los resultados, es tan importante analizarlo tanto cuando sale bien como cuando sale mal. Y derrota significa aprender de ello. No pasa nada fallar. Todos fallamos, no somos perfectos. Y aunque hagamos un esfuerzo grandísimo por intentar llegar a lo más alto, y normalmente a lo mejor decís, oye, pues yo lo consigo y soy la campeona de España mil veces, o siempre saco dieces, pues habrá un día que no pase. Entonces, ese día tendréis que aprender a que somos humanos y que es bueno fallar porque te hace mejor. El siguiente punto sería… Está muy relacionado con lo que hemos dicho. Muchas veces hago… Vamos a poner un ejemplo de entrenamiento. Quiero ser más rápida y más fuerte. Vamos a hacer una preparación física para ello. Y a lo mejor no está funcionando. O me he planteado con el tiempo que tenía, los puntos, el punto dos, ¿vale? Me he planteado, me voy a organizar el día de esta manera, como os he dicho antes. Y no me funciona. Pues hay que ver qué es lo que ha fallado de ese planning, de esa reconducción, y reajustar todo aquello que creáis. A mí me ha pasado muchas veces. A lo largo del curso no puedo seguir muchas veces la misma estrategia. O sea, la estrategia de esta semana es imposible hacerla siempre. ¿Por qué? Porque no llego a las tres semanas. O sea, muero antes de cansancio o de lo que sea. Pero por eso mismo, o sea, siempre tenéis que estar reajustando y reconstruyendo cuál es según el objetivo, según el tiempo que tenéis y, obviamente, según los exámenes o los campeonatos que tengáis. Todo esto que os estoy poniendo es constante. O sea, no es lo hago y ya me sirve para el resto de mi vida. ¿Vale? El último punto, bueno, el penúltimo sería... Vamos a ponerlo en mayúscula. El éxito. Llegamos a la pregunta que os he planteado antes. ¿Qué es para vosotros el éxito? Pensadlo y os doy mi contestación. Bueno, a nivel social, el éxito se entiende como sacar matrícula, se entiende como aprobar o simplemente, bueno, pues, sacarte esa asignatura que muchas veces ya es difícil. El éxito se entiende como llegar a un campeonato y conseguir medalla. Es lo que se entiende a nivel social y es lo que tenemos en nuestra cabeza, que tiene que ser el éxito. Para mí el éxito es despertarte cada mañana y dormirte cada noche sabiendo que estás haciendo lo que te hace feliz. Ese es el éxito. El éxito es vivir tu vida y hacer lo que realmente quieres hacer. Y de esa manera todos los puntos anteriores se habrán cumplido. ¿Por qué? Porque cuando haces las cosas que quieres hacer de corazón, no te cuesta nada. No te cuesta ni el tiempo, no te cuesta ni el esfuerzo, ni el cansancio que llevas acumulado durante años. Y os aseguro que después de haber estudiado farmacia y estar estudiando medicina, llevo mucho cansancio. Pero como hago lo que realmente quiero y soy feliz, no me cuesta. Y os mentiré cuando digo siempre estoy happy y siempre estoy llena de energía. Mentira. Casi siempre estoy feliz, eso es verdad. O sea, pocas veces me vais a ver triste. A lo mejor con cara de cabreo antes de salir a competir, pero porque estoy concentrada. Pero no quiere decir que estés triste, ni nada de eso. Pero sí que os vais a hundir muchas veces. Sí que vais a encontraros en un callejón sin salida muchas veces. Pero en ese momento os vais a dar cuenta y vais a pensar por qué lo hacéis. Entonces vais a decir, os paráis. Descansáis un momento y ponéis vuestra mente en blanco. Y en ese momento decís, ¿por qué hago esto? ¿Cuál era mi objetivo? Y cuál sea vuestro objetivo real, vuestro objetivo, no el que quieran tus padres o el que quiera tu entrenador o el que quiera la gente que te rodea, que obviamente las personas que te quieren quieren que brilles, sino cuál es vuestra ética. Y con eso llegaremos al último, que lo vamos a poner en mayúscula, pero a ver si me deja, que es la felicidad. Ahí habréis alcanzado lo que todos queréis. Al final todos hacemos algo por ser felices. Siempre estamos buscando la felicidad. La felicidad es un instante. Pero cuando hacéis lo que vuestro corazón nos dice, la felicidad es constante. Os lo aseguro. Y con esto creo que os he dicho las claves de todo. Muchas gracias. 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 Gracias.